Nada, que yo iba subiendo por el ingeniero y me avaliando, no me entiendo, un muchacho goido. ¿Y sabes quién te avalió? No, yo no lo conozco a él. Yo de Vista sí lo conozco, pero nunca me he tratado con él y no sé cuál es el nombre de él ni nada. Entonces la persona que está apresada, ¿no es esa persona aquí? No, no fue él, nada. ¿Hay algún video que le involucra? No, él no sabe de eso. ¿Hay un paréntesis con esa persona? Porque si el video está, tú debes ver que si el video está y tiene que tirotearme a mí, yo no salgo en ese video, cuál video yo salgo. Yo no salgo en ese video, no fue él, nada. ¿Y cuál es el llamado que le das a la autoridad sobre esa persona? No, que vamos a ver con el que me avalió, que ese muchacho que está ahí preso no sabe nada de eso. ¿Y cómo se llama la persona? El que está preso, Wellington. ¿Y tu nombre es? Domingo Benito de Barajas. ¿Dónde pasó el suceso? En el ingeniero arriba, yo no lo sé muy bien, en esa calle.